Música Hoy la crónica se encuentra haciendo un recorrido por algunos municipios del departamento evidenciando la situación del desabastecimiento de combustible en algunas bombas ya no hay ni diésel ni gasolina Música En este momento no contamos con servicio de combustible porque el camión está obstaculizado no hay vía para transportarlo hasta nueva orden tenemos combustible no sabemos día, fecha, hora Música Vengo del municipio de Armenia, solo encontré gasolina acá en la Tebaida porque ya en Armenia no se encuentra en ningún lado Música Este ha sido el panorama de la situación de desabastecimiento de combustible en algunos municipios del Quindío los esperamos en nuestras redes sociales para que se enteren de todas las noticias Música Música